Un grupo de ex militantes del Partido Regional Independiente PRI decidió terminar con los conflictos al interior de la colectividad y fundar otra agrupación política que, por estos días, inscribe a sus militantes. Se trata de Nueva Clase Media, partido precisamente inspirado en los problemas de este sector. Es una desaveniencia importante y nosotros, en lugar de seguir adelante con un conflicto estéril, decidimos crear un nuevo partido político, como te han contado en este rato, y ese partido político se llama Nueva Clase Media. El partido, que requiere 500 inscritos en nuestra ciudad, comenzó su proceso vía notarial y este martes inscribió a quien ostenta el título de militante número uno en Iquique. El primer afiliado del partido de la Nueva Clase Media, acá en Iquique, ya vamos a trabajar aquí junto con nuestro representante, en pos de que esta región pueda salir adelante de una vez, no estancada como hace 20 años que seguimos igual. El partido Nueva Clase Media se autodefine como de centro y apoya la gestión del presidente Sebastián Piñera. Somos partido de centro, somos partido que respalda al gobierno del presidente Sebastián Piñera, el máximo líder de este movimiento, o la máximo líder, es la ex-rocera de Chile Vamos, presidenta nacional, además en su momento del PRI, también lo fui, Alejandra Bravo, que renunció a ese partido para venir a apoyar este proceso, además para realizar la labor que está también realizando en la cartera de bienes nacionales. En la actualidad el partido está en formación y sus dirigentes lo están inscribiendo en las regiones del norte, conscientes además que no es fácil encantar a la gente con la política. La política requiere de partidos, los partidos tienen que ser articuladores, intermediarios entre la sociedad y el Estado para efectos de realizar una labor dentro de un proceso democrático que sea eficaz. No ha sido así en los últimos tiempos, eso lo reconocemos, pero que surjan nuevas opciones como esta, por ejemplo, que es capaz de interpretar. Confiados en que mucha gente de clase media que apoya a este gobierno se inscriba finalmente en la ciudad, este nuevo partido espera ver la luz desde el punto de vista de la legalidad en las próximas semanas.